mi gente de infovehículos en esta ocasión te traigo un review de una nissan pathfinder 2021 un vehículo que no es tan común en república dominicana pero quisimos traerte este review para que vean que tiene un bonito diseño muchas cosas buenas otras no pero vamos a ver de qué se trata fíjense que tiene un diseño muy deportivo que luce bastante bien esta es la versión más equipada que trae a lo más grande a los 20 y tiene ciertas cosas de comodidad vamos a llamarlo así esta es la versión all will drive la special edition la versión más equipada con tracción en ambos ejes es decir ambas ruedas aquí vemos algo que me extrañó y es que este vehículo no tiene la compuerta electrónica un vehículo 2021 la versión más full y vemos aquí cada vez un vehículo de uso personal por eso ven cosas allá adentro pero no tiene compuerta electrónica cosa que cualquier vehículo para esa edad ya lo tiene y más si la versión más equipada aquí vamos a ver en su parte trasera tiene buen espacio para las piernas tiene una capacidad para cinco personas como hay que tienen el medio para poner punta vasos el material de leer no se siente premium pero se siente bueno saben que ya primero mercedes ve en este tipo de cosas sabemos que tiene aire detrás ventanilla de aire detrás nada como que sorprende aquí en la parte trasera este vehículo no luce tan tecnológico para hacer la versión más premium fíjense aquí que tiene un techo panorámico esto es algo que a mucha gente le gusta particularmente a mí no me agrada este techo panorámico pero ya es algo muy común lo normal de vidrios eléctricos retrovisores eléctricos aquí podemos ver el guía multifunción se ve bien bonito los asientos eléctricos se ve bien como dije no se ve premium pero se ve resistente y aquí podemos ver entonces en su interior la palanca de los cambios una pantalla de 8 pulgadas que no exhibe nada fuera de lo común a pesar de que tiene la tecnología reciente pero nada fuera de lo común aquí vemos los botones para el sonro para el techo panorámico en general y como dije el guía multifunción para diferentes cosas aquí tiene un diseño bonito que va a saber un poquito más deportiva sus luces con las direccionales los retrovisores su motor un b6 260 caballos de fuerza 240 de torque y transmisión cbt vamos a escuchar cómo suena este caballito podemos ver el vehículo ya con el interior encendido un vehículo no muy común aquí porque su precio de alrededor 50 mil dólares dependiendo del equipamiento estamos lejos de otros modelos mejores